Yeah, 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 es Dr. Penn, a.k.a. médico, si, viene sonando gordo, 2008 Yeah, se han desbordado las mierdas de las alcantarillas y solo dos de ellas flotan Como mensaje en botellas, cerdas y bellas, es el proyecto de las verdaderas estrellas De lo subterráneo, que se han unido, solo para demostrar desde que está hecho nuestro Tocándolo contemporáneo, siglo XXI, 2008 es el año, y el rap sigue en las calles como ermitaño desde antaño A tímpanos y cuellos haciendo daño, no es extraño, que trabajos de meses no sean valorados ¡Y se vayan al caño! Chécatelas como las baño Y por qué no, no somos del tipo de coros pegajosos, plasmamos lo real en nuestros polios, nadie inventamos Y por qué no, la muestra la traemos, de nuestro equipo nosotros nos excluimos No somos unos cuantos, somos tantos, que podríamos dejar en hack al planeta Tomar esas puertas, que nos impiden expandirnos más allá de las banquetas Y por qué no, deja tu marcado que en la emuleta, y hasta claro no está con estas retas Todos pegajosos y bailarías enseñando las tetas, que me cuentas Y ponen casi en tus letras, y para colmo, les cuadrarás en el playback No es hip hop, es rap, Dr. Dolero deja ni back en este track, para nosotros Las calles son como los polios, como para Leonardo los fueron los polios Competición sana sobre los doyos, si no hay apoyo, no tienes por vencido Luchando, ocupando, objetivo, por eso vivo y escribo Derribo, a cualquier grupo de moda, y por qué no, te tajo la temporada de boda Y por qué no, no somos del tipo de coros pegajosos, plasmamos lo real en nuestros polios, nadie inventamos Y por qué no, la muestra la traemos, de nuestro equipo nosotros los excluimos Ajustense los cinturones cabrones, no se les vayan a caer los pantalones La D y la R soltando radiaciones, los chicos toman las acciones Sanciones ponemos, a los que dicen antes de intentarlo no podemos Hacemos, de la vida el rap y del rap nos trozemos Desde la oda, sigue congelado los termos, traemos y poseemos El proyecto hace que tu pellejo enchinemos, siéntelo Así te recorremos, mantenemos el contante movimiento Tu nuca, con metáforas que no caducan, te educan Que entre las hojas de cuadernos se acorrucan Si es que me buscan, ya estoy de regreso, soportando el peso del tropiezo Y por eso, voy con los grandes en progreso Y por qué no, no somos del tipo de coros pegajosos, plasmamos lo real en nuestros polios, nadie inventamos Y por qué no, la muestra la traemos, de nuestro equipo nosotros los excluimos Sí, sí, fue Dr. Payne 2008, para el mixtape N4.5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!